Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar algo para terminar el tema de la semana pasada de productos, pero tenemos que hablar de peeling. ¿Qué vamos a saber de los productos que hacen peeling? Ese es el tema de hoy, quédense con nosotros y nos vamos a divertir. El mundo puede ser un lugar terrible. Muy buenos días, como ya lo oyeron, estamos aquí en su mundo mujer de todos los viernes platicando de temas de belleza que tanto nos gustan, que tanto nos interesan. Bueno, así es que vamos a dar inicio a este programa, no sin antes agradecer a las personas que hacen posible la realización de este programa. Un con mucho cariño a Karen Escamilla, que es nuestra productora. Gracias. Hoy está Juanito en lugar de Toñito. Entonces, Juanito va a ser nuestro operador. Muy buenos días, mi querido Juan. Abraham Mendoza en los controles de las cámaras, tomándonos nuestras sentas fotos, Chelo. Claro. Muy bien. La doctora Consuelo Peña, que ya la están escuchando. Chelo, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por estar y continuar todos los viernes con nosotros. Claro, claro. Que esté la continuidad, Chelo. Sí, sí, sí. Yo soy su amiga Tania Romero y como les digo, el día dejé unas cosas sobre el tinteo. Sí, nos quedamos como a la mitad, Tania. Casi, casi nos quedamos con la mitad. Porque sí hay, pues es que hay mucha tela de dónde cortar. Sí, en productos cosméticos. Sí, mucho. Así es. Entonces, platicábamos de la calidad de los geles que traen mucha agua, platicábamos, que esa es la base de los geles, platicábamos de los sueros que son tan importantes, que pueden ser tratamientos de emulsión muy buenos. Y luego vamos a platicar del concepto de las cremas, porque en cremas nos vamos a encontrar un mundo, Chelo, un mundo con muchas texturas. Ahorita, en la actualidad, hay muchos silicones. Fíjate que también antes de entrar de lleno a las cremas, Tania, también tenemos otros cosméticos que, bueno, ya son de uso profesional. Todos los que vienen en viales, en ámpulas, ¿verdad? Que vienen unos que están completamente al alto vacío y que los tenemos que diluir para ponerlos. Y estoy hablando de productos que se pueden poner tópicamente, que los trabajamos nosotros ahí en la clínica, en las clínicas en sí, en todo, ¿no? O también que pueden ser inyectables, que eso lo hacen los médicos esteticistas, ¿verdad? Claro. Una persona preparada para ponerlo. Pero también hasta ahí han llegado lo que son los cosméticos, ¿no? Ya son cosmecéuticos, les llamamos, ¿verdad? Cuando es más uso médico. Es un grado mayor en el mundo de la belleza, en el mundo de la cosmética. Y entonces tienen una gran penetración porque también se trabajan, por ejemplo, usamos los famosos micro rollers o los dermapen, que son múltiples puntitos que hacemos canales o vías para que penetre mejor el activo. Sí, y son una chulada. Y te dan, pues supuestamente te dan un levantón en la piel impresionante. Sí, la verdad que me han gustado mucho, duras dos, tres días, un poquito maltratadita, obviamente, pero vale la pena, es que hacernos el tratamiento con tiempo. Exactamente. Y luego, fíjate, Tania, también están actualmente haciendo los hilos que antes se conocían nada más de sustentación, que ahí se quedaba el hilo, te lo penetraban y entonces hacían levantamientos con hilo. Bueno, ahora lo están haciendo, pero con material que se desintegra, pero son materiales que a su vez activan la piel. No, y se forman como tramas. Son materiales bioactivos, ¿verdad? Y eso también entra dentro de esta rama, ¿no? Porque traen sustancias que nos van a estimular el fibroblasto. Pero, Chelo, estos son materiales que son inyectables y solamente en manos de médicos. Hay que hacer la aclaración. Eso nada más médico. Porque se tiene que poner en la subdermis, un lugar especializado, a ojo del buen médico que sabe exactamente dónde entrar, dónde fijar. Con su técnica y todo. Con su técnica, tienen que ver qué lado es el que está caído, por ejemplo. No todas las personas somos iguales. Hay personas que tenemos, pues, jodidito un lado y más arribita lo tenemos muy bien, ¿verdad? Sí, normalmente somos totalmente asimétricas. Entonces, pues, a ojo del buen médico que va viendo dónde se le tiene que aplicar a la persona. Y entonces, para quedar muy bien y darse el tiempo de recuperación. Me llegan a esas novias y me dicen, ¿cómo voy a hacer un facial? ¿Toda cacariza llena de espinillas y se casa al día siguiente? Y digo, no, por Dios. Pues, ¿qué le hago, verdad? Así, de que no hayas que hacerle. Entonces, esos tiempos que ya los hemos platicado en este programa, esos tiempos que nos tenemos que dar de recuperación, o de máximo esplendor del tratamiento. Si tú te pones un Botox, tiene que ser mínimo 15 días antes. Sí, yo les sugiero siempre un mes antes los inyectables. Claro. Y entonces, todo lo que son rellenos, chelo un mes antes. Un mes antes. Y ya se ven espectaculares, se ven muy bien, ya está fijado el producto, ya no van a tener hematomas por si por algo picaron un vasito. Los médicos no son dioses. Este, en su mejor trabajo pueden por ahí llevarse un vasito. Entonces, puede pasar este tipo de accidentes. Y en un mes ya no van a traer nada. Así. Van a verse muy guapas y muy guapos, porque también es para caballeros. Ay, sí, sí, que no se nos olviden. Van muchos caballeros a ponerse este tipo de productos porque no les gusta que se dé cuenta a nadie que se hacen nada. Sí. No se quieren operar. No quieren verse, pues, obviamente operados. Entonces, hacen uso de este tipo de rellenos, de tratamientos, que no se da cuenta la gente que se hicieron. Así. Y por eso están, incluso, corrido. Yo creo que como a la par de las señoras, ¿eh? Y también ellos necesitan su producto de continuidad en casa. Sí, también. Sí. O sea, no es. Nomás que van estigmatizando. Sí. Que el hombre, que no se lo ponga. No, no, no. Ahí anda bateando. Necesita, tiene piel y necesita cuidarla, protegerla. Claro que tiene piel. Claro. Y la tiene que cuidar. Es su única piel, su único pellejito. Y no va a tener otra vida. Sí. Es en esta vida donde tienes que cuidarte. No, pues, ahí me cuidaré en la otra. No, no. No, pues, ya para qué. Ya para qué. Y si no hay, ¿verdad? Entonces, en esta, tu única vida tienes que cuidar tu único pellejito. Nuestra piel maravillosa hay que cuidarla. Nosotros somos los encargados de cuidarnos a nosotros mismos. El cuerpo está entregado a nosotros. No a terceras personas. Entonces, por eso nos tenemos que cuidar. Así es. Estos productos son maravillosos. Todos estos tratamientos que nos hace y nos dice en conocimiento la doctora Consuelo Peña, bueno, los aplica ella, los aplican médicos que han tomado estos cursos, estas técnicas para poderlo aplicar. No todos los médicos saben aplicar todo. No. No, tenemos que recibir entrenamiento. Ni todos los médicos saben operar todo. Tenemos que recibir un entrenamiento, ¿verdad? Para cada una de las técnicas. Sí, entonces, sí es bien importante que si tú te vas a hacer una cirugía plástica, vayas a tu cirujano plástico que sea certificado, que lo busques, porque luego me he encontrado dos, tres ginecólogos que ahí andan haciendo sus cirugías extrañas y no, yo pienso que zapatero a su zapato para que queden bien. Es su único pellejito. De todos modos hay riesgos quirúrgicos. Es que dicen, ay, si de todos modos le voy a hacer la cesárea, pues ya de una vez le voy a dar una recortadita. No, por la recortadita que se le haga el médico, el plástico. Plástico. Si se quiere hacer algo bien, que vaya el plástico, entra a quirófano y lo acompleta su tratamiento. Y hay menos riesgo de que quede mal. Claro. En mi opinión. Mi opinión, pero como he visto tantos casos, la verdad es que es mi mejor recomendación, que cada quien vaya con su especialista. Es tan padre que ahorita haya tantas especialidades. Pues antes el médico era general, pero ahorita realmente ya vas con el médico que necesitas. Oigan, antes de terminar esta parte de la primera parte del programa, les queremos compartir que vamos a regalar, vamos a hacer tres regalos, tres microdermabraciones para las tres personas que escojamos al final del programa para darles estos regalos, de las personas que nos hablen que amablemente participen. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Los teléfonos de cabina y el WhatsApp 33, 10, 19, 0, 7, 12. Entonces ya lo saben. Y estas microdermabraciones forman parte del concepto de peeling, que es nuestro tema, pero sí lo vamos a tocar nada más. Nos quedamos con cositas en el tintero y les prometí la semana pasada que íbamos a acabarlas de platicar. Vamos a ir a una pausa. Mi querido Juanito, no nos tardamos, ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Continuamos en este su programa, estamos en su mundo mujer, radio mujer de todos los viernes, platicando con ustedes de estas vicisitudes de la belleza. Vamos a platicar de las cremitas, las cremitas que todo el mundo nos debemos de poner. ¿Qué cremita te estás poniendo? Hay que aclaro. Que las personas que tienen cutis graso no deben de usar cremitas, deben de usar tipo emulsiones, sueros, geles. Porque si a su producción de grasa natural de su piel le aumentan una grasa adicionada, pues no les quiero decir que se les va a empezar a poner la piel muy grasa, el poro muy abierto, saturado de grasa. Y obviamente todos los problemas que puedan conllevar incluyendo infecciones. Van a cambiar hasta pH de piel, se va a hacer un poco más alcalina. Se va a hacer más alcalina y ahí llegan las bacterias mucho más fácil. Sí, pero también en esto de las cremas, pues también tiene que estar hecho un buen diagnóstico de la piel, Tania, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, por eso no es tan recomendable ir a las tiendas comerciales y comprarse la cremita que ellas creen. No, porque a veces nada más su consigna es vender. Exactamente. Y luego a veces que les dicen, por esta crema te voy a dar un 15% y por esta otra un 7%, pues van a vender la del 15%. Obviamente, porque pues todo en esta vida cuesta. Y trabajar es lo mismo, les da lo mismo trabajar para una que trabajar para otra. ¿Prefieren trabajar para la del 15? Sí, yo les digo, mejor vayan a su clínica, que les recomiende su cosmetóloga porque ella ya sabe qué tipo de piel tienes. Y entonces te va a indicarla el producto correcto. Claro, claro. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Entonces, hay muchos, muchos productos, pero la crema es una sustancia que contiene una gran saturación de productos grasos, ¿sí? Y estos productos grasos son los que le dan la consistencia cremosa. Y esta consistencia cremosa va a ser muy, muy parecida a como si nos estuviéramos poniendo un aceite sobre la piel, muy similar. Y entonces va a contener bastantes activos. Normalmente la crema tiene una capacidad en su estructura que aguanta muchos activos, a diferencia de los geles o de las emulsiones. Es ahí la sorpresa para todo mundo. Porque, decimos, ¿por qué el gel nada más viene de elastina? Porque el gel no me va a aguantar una fórmula muy pesada. Se desbarata porque es una estructura de mucha agua. En cambio, una crema, pues puede estar llena de elastina, de colágeno, de vitaminada, citoquinas. La crema me va a aguantar una cantidad mayor de activos. Es ahí el producto que las empresas sacan más saturado. Y que dicen, pues este les va a caer muy bien a todo mundo porque trae muchos nutrientes, trae muchos activos. Y entonces en las cremas normalmente es donde encontramos reacciones alérgicas por saturación de productos. O bien encontramos que es una crema demasiado pesada o demasiado llena de productos para una piel que no lo necesita. O para una piel que es difícil de que penetre. También, y se queda toda por fuera, ¿verdad? Exactamente, porque muchas de las cremas, de los productos que vienen en crema, se nos quedan en la superficie. Sí. Y entonces están diseñadas más para que sean de protección, ¿no? Claro, claro. Más que de penetración. Sí. Entonces sí hay que tener muy bien visto este tipo de productos. Hay muchas cremas en el mercado, muchos productos en el mercado a base de cremas. Y normalmente todas las personas tienen una demostración de cremas. Entonces yo una de las sugerencias que hago es cuando vas a comprar una crema puedes probarla antes. En muchas ocasiones hay muestras, en otras ocasiones te lo pueden aplicar sobre tu piel y que sientas el producto en tu piel. Si la compra es para una dama, como ahora la mamá, la mamá normalmente se maquilla. Y yo les recomendaría que se apliquen la crema y luego se maquillen para ver la tolerancia de grasa hacia esa crema. Si la crema es para un caballero, pues no tenemos tanto problema porque el caballero normalmente no se maquilla. Digo normalmente porque hay unos que andan por ahí maquillados por la vida. No, pero también le van a agregar el bloqueador solar. Y aparte el bloqueador solar, porque con eso quiero cerrar este punto de los productos. Y una jovencita pues realmente jamás usan cremas. Una jovencita pues va a usar emulsiones, geles para que no se sature su piel. Entonces hay ahí el dilema de las cremas, pero hay cremas para todo. A mí me encantan las hidratantes, las nutritivas, las de cuello. Ay, me encanta para la piel. Hay unas cremas deliciosas ahorita porque las emulsiones y silicones que hay en la actualidad son desarrollos fabulosos. Y te dan una tersura en la piel. Es preciosa, Che. Incomparable. Sí, si cada vez sacan mejores activos. Y para las jovencitas, las BB Cream. Una chulada. Una chulada. Y queda vibrante en la piel. La verdad es que es una chulada. Bueno, y el cierre de este comentario sería, claro que hay mucho más productos. Durante nosotros, durante todo el tiempo que estamos platicando con ustedes, les vamos diciendo de los productos. Pero el producto que ahorita al 100% es recomendable todos los días, así todos los días, como comer, es el bloqueador solar. Podrás olvidarte de los demás, pero del bloqueador solar no, Che. No, eso es importantísimo. Así como comer y persinarte. Y como lavarte los dientes. Claro, así, claro, claro. El protector solar nos puede dar el apoyo necesario para evitar manchas y para evitar cáncer de piel. No nos gustan las manchas, Che. No, a nadie le gusta tener su piel pigmentada. No, yo no oigo a nadie que diga, ay, me encantan estas pecas. Y es el pan de cada día en las clínicas. Claro, llegan y cómo me quito esta mancha. Luego tenemos por ahí un chiquillo y nos llenamos de paño. No, pues ahí traemos una máscara en la cara. Entonces, el bloqueador solar es el mejor aliado para evitar este problema, prevenir la salida de las manchas, combatir la que ya está en la piel, que no crezca el color, porque luego crecen y se desarrollan como si fueran búlgaros. Las manchas en la cara. Cuidando este detalle, yo pienso que es el mejor producto cosmético fabricado hasta el día de hoy. Sí, y empezar a aplicárselo a los niños que tengan la costumbre. La mamá los tiene que educar. Claro. En la protección. Claro. Eso es, la prevención es lo mejor en todo. Claro. ¿Sí? En medicina, que es lo que decimos, hay que prevenir. Prevenir. Es más barato prevenir que curar. Exactamente. Es entonces la prevención que nos pueda dar el bloqueador en lugar de que tengamos que resolver el problema de un cáncer de piel. Así es. El bloqueador solar, hay muchos mitos y diremos en el concepto de los bloqueadores, pero hay bloqueadores muy buenos que han sido establecidos, principalmente vienen siendo minerales, hay muchos bloqueadores minerales y de estos bloqueadores vienen combinados con silicones, vienen combinados hasta algunos con arsénico. Estos bloqueadores, en la trama que forman sobre la piel, es el techo que forman. Nosotros en el mundo de la cosmética le vamos a llamar techo a esa protección que están haciendo. Entonces, hay pantallas, por ejemplo, que aunque evitan el filtro, hacen un filtro al UV, no van a proteger el rayo contra la melanina y puede pigmentarse la piel en la pantalla. Y nosotros le llamamos que es pantalla como si fuera una lámina de acrílico. Vamos a imaginarnos que es una lámina de acrílico que nos va a proteger de algo, nos protege de la radiación UV, pero sigue siendo permanente el que nos siga dando el sol. Entonces, no es un bloqueador, no bloquea el rayo del sol. Luego hay otros bloqueadores que su condición es más espesa que nos puede dar como si fuera una palapa para que ustedes me lo puedan entender. Y entonces, deja entrar a algo todavía, pero alcanza a bloquear. La persona se siente cómoda porque no es tan pesado. Y tenemos otros bloqueadores, como el que nosotros usamos en el mundo del bloqueador solar, que le llamamos un techo de cemento. Este no va a permitir ni el paso del rayo del sol, ni el paso de la radiación UV. Entonces, sí hay clases y sí hay varios estigmas en el concepto de los bloqueadores solares. Vamos a utilizar el que nos va a caer mejor a la piel, porque es muy importante estar cómodos. Pero sí hay que buscar el que nos dé mayor protección. Ninguno va a pasar de cinco horas. Aunque te le pongan que su factor de protección solar es de 130 y que por lo tanto vas a tener todo el día de protección, son mentiras. La piel está viva, trabaja, respira, no la quitamos. Es como si, nomás hagan la prueba con el maquillaje. Se pueden maquillar en la mañana, a ver si a las 12 del día alguien anda maquillado. Entre que sudas, nos pasamos la mano, saludamos. Nosotros vivimos, vamos perdiendo maquillaje. Lo mismo pasa con nuestro bloqueador solar. Y la estructura del bloqueador solar cambia. No dejen sus bloqueadores solares al sol. Mucha gente nos dice, ay, lo traía en el coche y se hizo agua. Pues no se separó. Claro. Entonces, cambió la estructura molecular. No lo, no es, si lo quieren, van a traer con ustedes para estárselo reaplicando. Lo pueden traer en una bolsita de plástico adentro de su bolsa. La bolsita de plástico que sea negra. Esa es mi mejor recomendación. ¿Por qué? Porque así no va a estar expuesto al sol. No lo dejen al calor tampoco. Para que no cambie la estructura del bloqueador solar. No se separe. Y puede hacer su bloqueador. Ya lo invirtieron, ya le gastaron, Chelo. Yo tanta caña. No, sí, oye, ya le gastan y luego echarlo a perder el producto por mecedad. No, no. Y muchas de las personas se hacen cuenta que se van a la playa, se tiran al sol porque ya se pusieron, según ellas, su bloqueador. Ajá. Y ahí lo tienen a un ladito. Ajá. Por el rayo del sol. En el rayo del sol en lugar de tenerlo oculto. De haberlo dejado ahí en la palapa, ¿verdad? No, y oculto. Por lo menos. Envuelto en una toalla para que no se les... Sí. Y que no se les dé tampoco el calor. Pero hay que cuidar sus productos cosméticos. Es una buena recomendación. Oye, ya le gastaron, ¿va? Entonces, cuídenlos. Cuídenlos como a sí mismos. Es algo que nos va a dar un beneficio a nuestra piel. Y sobre todo, que abrieron la carterita para comprarlo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya vamos a platicar de los peelings. Ya vamos a platicar de ellos. Ahorita al regreso de esta pausa comercial. Ahorita al regreso de esta pausa comercial. Continuamos en Su Mundo Mujer de todos los viernes platicando de estos temas interesantes de belleza. Y los invitamos a que participen en el regalo de este día, que van a ser tres microdermabraciones, que vamos ahorita a hablar de peeling. Y la microdermabración es una de las técnicas de peeling que llegó para quedarse, Che. Sí, entre muchas que ya tenemos actualmente. Sí, claro, claro. Pero es una maravilla. Es una maravilla. Peeling significa pelar. Normalmente hacemos el peeling. Normalmente se hacían, cuando se hace en técnica manual, con gránulos específicos que pueden hacer abrasivos. En este caso son como bolitas que hacen esa abrasión a la hora de tallar la piel. Entonces, muchos exfoliantes que conocemos en el mercado, sea corporales o faciales, pues contienen estos granulitos. También había una de una línea también de hace muchos años que se pegaba, que era el tipo gomash. Sí, de goma. Que se pegaba, se adhería a la piel, ese tipo cremita, y luego manualmente tallábamos. Ah, pero qué engorroso era eso. Y era de un tiradero. Y luego para limpiarle. Dejabas todo hasta el pelo. Sí, sí, sí. No me agrada. Era como poner resistol. Andale, andale. Porque era una goma. Sí, a cambio ahora puedes poner, por ejemplo, en ampolletita o un ácido salicílico que también te va. Ah, eso es una maravilla. O sea, han cambiado muchísimo. Hemos evolucionado. Hemos evolucionado. La técnica con espátula también que es tan padre. Es una chulada, claro. O sea, ya los peeling han revolucionado la industria. Y hay peeling desde los sencillitos, sencillitos, dijera un argentino, que son desde que ponernos un exfoliante corporal hasta los grandes peeling químicos que se hacen en el quirófano. O sea, hay una enorme cantidad de peeling. Peeling significa pelar, seguimos en el mismo concepto. Oye, Chelo, pero una vez un amigo mío me dijo, ay, me regalaron un exfoliante y no sé qué hacerle. En tu baño le dije, exfoliate los pies. Ah, le dije, te sientas, que no te des a caer, ve un trancazo que te des ahí en el baño, ¿ah? Le dije, te sientas en un banquito ya mojado, ya bañado, te exfolias y te tallas tus pies. Bueno, me habló el así y me dijo, ay, me quedaron de princesa, me dice mi amigo. Le dije, denos la oportunidad de reivindicar el nombre de los exfoliantes. Todo el mundo deberíamos de tener un exfoliante en casa, mínimo. Son todas las mujeres. Para que si no alcanzamos a hacernos muchas cosas, pues cuando menos dos, tres días antes del evento, pues nos damos una exfoliadita para que la piel se nos vea radiante. Oye, y también, qué riquísimo. También los señores, por ejemplo, en la espalda se les acumula mucha grasita. Sí, puntos negros. Entonces, si por ahí tienen un exfoliante, pónganselo y con un cepillito. Y si lo exfolia la señora, mejor y hasta se divierte. Bueno, pues sí. Claro, claro. Y se siente más bonito. Claro, vamos le poniendo más trabajo al asunto, ¿verdad? Que no se nos canse el cuerpo y se nos despeje la mente. Entonces, eso es más divertido. Sí. Y puedes tener un muy buen aliado en tu casa para hacer de tu casa un spa. Siempre insisto en eso. Que continuemos con los tratamientos hasta nuestra casa. Y nos vamos a sentir muy cómodos. El exfoliante, como les digo, pues va desde esos gránulos. Luego, oye, los aromas, ¿qué tal? Ay, son deliciosos. Bueno, hay una gran variedad de exfoliantes aromáticos. Sí. Que se usa en la spa. Que los puso de moda esta Victoria Sigrid. ¿Te acuerdas que empezaron con ellos de ahorita? Pues hay muchas marcas que los tienen. Y nosotros, por supuesto, que tenemos una gran variedad de exfoliantes. Oye, la gran diferencia es que nosotros utilizamos productos que normalmente no causen una irritación a la piel. Porque los aromas causan irritaciones a la piel. Los principales productos dermatológicos o que son hipoalergénicos, que digan que causan menos alergias, son los que no contienen aromas. Ni colores. Fíjense, eso es lo que puede causar. Oye, y la incongruencia es que todo el mundo ve el producto, lo observa, lo abre, lo prueba y lo huele. Claro. Siempre. Sí. Y luego, hueles a fresas, ¿verdad? Ay, qué rico. Y como, las quiero comer. Así dices porque inmediatamente te despiertan. El de chocolate, ¿qué tal? Otro sentido, sí. Ay, el de chocolate. El de chocolate está hecho de jersey, por ejemplo, el de chocolate de nosotras. Está hecho de jersey. Y de chocolate real. Entonces, a la hora que lo huelen, dicen, me lo quiero comer. Esto es un jersey. Es un jersey. Hecho. Sí. Este, un, un scrubber. Entonces, hay todos estos productos maravillosos para el tratamiento. Imagínense realmente la delicia de embarrarte el cuerpo de un chocolate. Realmente. Te lo estás dando. Entonces, tienes esta, esta actitud de decir, yo también soy un bombón. Claro, claro. De chocolate. De chocolate. Y ven, cómeme, ¿verdad? Bien rico. Y entonces, tenemos, pues, productos que huelen delicioso. Y productos que su aroma es mínimo para que no sea un, para que, perdón, el producto sea hipoalergénico. En el mundo luego crearon, descubren ácidos para hacer esta misma exfoliación. Los ácidos, los alfa hidroxiácidos son una maravilla para convertirse en un peeling. Entre ellos, retinoles, la vitamina C, son maravillosos los glicólicos. Todo depende del porcentaje de su uso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tónico de glicólico. Yo todos los días en la noche me lo aplico. Pero ese glicólico viene al 3%. Porque el glicólico se usa para lavar baños y cañerías. Entonces, hay una gran diferencia en el uso industrial del glicólico que limpia a profundidad, destapa los excusados, cuando se usa en un 70%. A diferencia del uso en un rostro para lavar y limpiar a profundidad la piel, utilizándolo al 3%. Sí, y los médicos lo usamos a un porcentaje más alto. Que tienen la capacidad de controlar ese glicólico. O sea, esa es una quemadura realmente. Claro, claro. Entonces, sí hay que tener control en estos porcentajes. No es que vayan a la palería y compren glicólico. Sí. Porque es mucha la diferencia en porcentajes y en estabilidad del producto. Así. Hay productos que se tienen que estabilizar. El ácido ascórbico, por lo menos, se tiene que estabilizar en una formulación. Porque si no, también puede causar un problema. Entonces, todos los productos tienen su por qué y por qué se dan en cierta presentación. Los ácidos, como el ácido salicílico, no nada más limpian la piel. Combaten la bacteria del acné. Es una chulada. Barato, chelo. Sí. Nosotros lo vendemos en unas ampolletas que son económicas, que ya vienen en concentraciones. 5 mililitros tiene la ampolleta y te cuesta entre 35 y 45 pesos. Y les dura bastante fácil. Les puede durar toda la semana. Así es. Te puedes estar aplicando, no sé, 7 pesos de ácido salicílico al día. Y te vas a limpiar la cara realmente con un ácido. Y vas a trabajar, que tu piel trabaje, esta mejora de todos los días. No son productos caros y pueden lograr un resultado realmente fabuloso. El uso de los ácidos vino a mejorar muchísimo el concepto de los peeling. Y desde los más sencillos hasta los que usan para hacer peeling grandes. A los medios profundos y profundos. Y el blue peeling, por ejemplo, que se tiene que hacer en quirófano. Sí. O en consultorio. Tienen tiempos de pose, tienen tiempos de neutralizado. Y de recuperación. Y de recuperación. No son como 15 días, 15 días para que caiga completamente la piel. Y la piel se descarapela y tiene todo el proceso de un peeling, de pelar la piel. Y luego los equipos. Los equipos para ayudarnos con esto. Pues se ha descubierto que el uso de las espátulas, que tienen un ultrasonido, nos han venido a ayudar muchísimo. El ultrasonido, desde su descubrimiento para cosas medicinales, medicina estética y rehabilitación, ha ido avanzando a pasos agigantados. ¿Cuántos tratamientos no hay de ultrasonido? Fabulosos. Y dentro de ellos, la espátula para limpiar la piel es de lo mejor que tenemos. Bien aplicada. Cuando empezamos, la galvánica era así como lo guau. Sí, claro. Ya nadie usa galvánicas. Y ahora es el primer aparato que te compres un ultrasonido. Claro. Ya ahorita ya nadie usa galvánicas. Ya está en desuso porque pues sí activa la piel, pero pues es nada. Sí, sí, pero haces más con un ultrasonido. Claro, claro, ni se compara. Entonces, pues esa es la gran diferencia de entre uno y otro aparato. Y luego tenemos en el mundo de los aparatos, el regalo que estamos haciendo el día de hoy, que es la microdermoabrasión. Así que sigan hablando a los teléfonos de aquí de cabina, al 3192-1190 y 3647-1883. La microdermoabrasión, el siglo pasado, fíjate no más, Chelo, hablar del siglo pasado, pero es la realidad. El siglo pasado aparece la microdermoabrasión, pero aparece con sales. Entonces, eran unas sales, unos óxidos de aluminio, finamente puestos en unos contenedores y con un equipo que aventaba las sales a presión y luego lo recogía hacia el mismo, como una rueda completa, un círculo completo de absorción. Así es. De tal manera de que las sales iban pegando sobre nuestra piel, raspándola, y luego el mismo dispositivo las iba recolectando. Era hacer como un pulimiento. Y la verdad, como eran los primeros aparatos que salieron para hacer esto, pues quedábamos encantadas de verlos, ¿verdad? El óxido de aluminio, óxidos de zinc que se utilizaban, óxidos de antimonio, todos eran productos abrasivos. Todos estos productos son mejoradores de pieles grasas, porque hacen hasta, se llenan sus moléculas de grasa, son grandes captores de grasa. Entonces, aquella persona que se hacía una micro, que tenía el cutis graso, pues le ayudaba porque le daba su secadita en todas esas partículas que le quedaban pegadas a la piel. Pero quedaban partículas pegadas a la piel, que ese era el problema. Ese fue el problema. Ese fue el problema, que bueno, si no tenías la piel grasa, pues ahí tenías los pedacitos incrustados en la piel, y entonces ya se nos convirtió en otro problema, porque la piel se empezaba a cartonar. Cambia el concepto de las microdermoabraciones y ahora aparece con excelentes puntas de diamante. Nos quedamos en puntas de diamante y ahorita regresamos, vamos a ir a una pausa comercial. No nos tardamos, es muy interesante hablar de la microdermoabración. Continuamos en este su programa. Estamos en vivo transmitiendo, es bien interesante transmitir en vivo, cuando no son programas grabados, porque estás en contacto con las personas. Y les agradezco a todas las personas que han hablado, participado y comentado todo esto que platicamos aquí en el programa. Por lo tanto, pues les agradecemos muchísimo. El concepto de la microdermoabración, que fue donde me quedé, es comentarles que la microdermoabración es casi para todas las personas, salvo las personas que tengan la piel enferma, que tengan una dermatitis, que tengan una psoriasis, pues obviamente no se les va a hacer la microdermoabración, pero hasta, como no vamos a aplicar electricidad, hasta las embarazadas puedo aplicar. Claro, y es una técnica relativamente sencilla, y eso hay que perfectamente la hacen las cosmetólogas. Las alumnas. Las alumnas. Ahora vamos a empezar este primero de mayo, los primeros días de mayo, con el curso intensivo de cosmetología. Esas son algunas de las técnicas que les enseñamos. Claro. Todo esto que has estado mencionando de los esfoliantes, ahí se les enseña los productos y en qué tipo de pieles se pueden hacer. Entonces, para aquellas que estén interesadas en todos estos temas, hablen a los teléfonos de 36 30 14 14 o 36 15 55 55, para que se informen, que les digan exactamente el día que iniciamos el tratamiento, digo, perdón, el curso, y costos. Acuérdense que nuestros cursos están avalados por la Secretaría de Educación Pública, con maestras altamente certificadas. Y fíjate, hay un curso que damos los viernes, que ya debe de estar ahí la maestra Norma, que son gratuitos y son de puro producto. Exactamente. Para que conozcan la línea. Sí. Entonces, aquella persona que nos está escuchando, que es cosmetóloga, que quiere utilizar la línea de cosmetomédica, perfectamente puede ir al curso gratuito, hay un certificado de capacitación para él, en muchas ocasiones pues se llevan productos gratis, es una dinámica muy rápida la que hacen, y van conociendo la línea completa. Exactamente. Para cómo manejarle y cómo sacarle el mejor provecho a todos los productos. Claro, y tratamientos. Claro. Sí, porque hay muchos tratamientos con la aparatología que nos pueden dar mejor resultado con una muy buena técnica, como usar ácidos antes de los láseres. Exactamente. Sí. Ángeles Arteaga pregunta, ¿qué costo tiene el relleno de código de barras que es arriba de los labios? Mira, a mí me gusta primero hacer valoración, porque a veces hago técnica combinada, así hacer un poco de aplicación de toxina botulínica, para que no se nos mueva tanto el músculo, y si es necesario, pues entonces sería ya con un relleno de ácido hialurónico. Este... Ay, Chelo, pero al simple hecho de rellenar el labio, ese puntita que pones alrededor del labio, se los ve el labio joven, porque un labio marcado es un labio joven, cuando estamos viejos, pues se nos va acabando todo hasta los relieves. Entonces, un labio delineado por el ácido hialurónico es maravilloso. Así es. Y va borrando como magia la mitad mínimo de los códigos de barras. Muchas de las personas tienen miedo como que, ay, me voy a ver muy trompuda. No. No, les digo. Es definir los labios. Es nada más hacer la definición, es restituir el volumen que se ha perdido, que hemos perdido, ¿verdad? Ya si la demás gente quieren hacerse unos labios gruesos, yo les digo, bueno, pues ya les meteremos más cada quien, ¿verdad? Ajá, ¿quién? Este, pero lo mejor es restituir volúmenes perdidos, ¿verdad? El, el, la persona joven tiene labios gruesos. Sí. No hay, yo he encontrado viejitos con los labios gruesos, les hablo bien honesta. El, la persona y la, la expresión visual de un labio que es, que se vea joven es con un labio grueso. Un labio madruoso. Delineado con una estructura esponjada. Ajá. Y en cambio, las personas, pues, de mayor edad, con todo respeto a los ancianos, pues, se les acaban los labios. Se acaba la gracia. Todo se acaba en esta vida. La edad es imperdonable. El tiempo. Así es. No perdonan nada. Entonces, pues, se nos van acabando. Sí. Y, y, y se van, marcan muy bonito los labios. Y que vayan a valoración, Ángeles. Vayan a valoración. Claro. Porque va a depender, este, de lo que se le vaya a hacer el costo. Claro, y así ya lo puede evaluar ella. Entonces, pues, ahí lo tienen. Es una manera muy fácil de mejorar y ponerse su cremita. Ahora, insisto en que los tratamientos que aquí les mencionamos, ténganlos en casa. O sea, estamos hablando de ciertos productos. No necesariamente tienen que tener todos los productos o todo el concepto de las líneas, de cada línea. Imagínense cantidades que tuviéramos de cremas en casa. No. Hay que escoger aquella, aquel producto que nos mejora. Tenemos que tener nuestra limpiadora. Tenemos que tener nuestro tónico. Una hidratante. Tu bloqueador solar. Contorno de ojos. Tu contorno de ojos. Tu crema nutritiva de noche. Depende del, del problema que tengas. Si tienes manchas. Si tienes acné. Si tienes, este, una piel que necesitas ya nutrirla. Flacidez. Falta de colágeno. Lo que tú tengas. Eso tratamiento lo vamos a hacer en la noche. Tratamiento para tu cuello. Un producto exfoliante para tu cuerpo. Una crema hidratante para cuerpo. Y ojo, una mascarilla para la cara. Yo le doy mucha importancia a las mascarillas. Me encantan. Y eso, esa imagen de la señora arreglándose en su casa, ya sabes que se agarran el pelo, se ponen la mascarilla y luego se ponen unos pepinos. Unos pepinos, una papa. Me encanta, se me hace de lo más femenino, de lo más, este, ritual que podemos hacer en el mundo del spa. Además, te la quitas y se ve la piel relojada, descansada. Ahora, ahorita ya te venden mascarillas ya hechas, Chelo. Que podemos preparar, hay unas de celulosa que son neutrales, le puedes poner el tónico de lo que tú quieras o el gel que tú quieras y la conviertes en mascarilla de lo que tú quieras, que haces menos atascadero, ¿verdad? Hay mascarillas que ya vienen con el activo, que te dicen, esta mascarilla es de colágeno y te la pones. Y como te la puedes poner tú, pues la puedes volver a sellar y ponértela dos, tres veces y la guardas en el refri. Este, pero les va a dar esta calidad de mejora, si tú tienes una fiesta importante hoy en la noche y no alcanzas por cuestiones de ritmo de trabajo, pues ponértela unos minutos, cinco, diez minutos en tu casa, te va a mejorar el rostro. Y ya, así antes de arreglarte que te des, te relaja, te vas a ver espectacular, te hidratas. Entonces, vale la pena tenerla en casa. El domingo, que es el día del descanso, su mascarilla, se la pueden poner antes de meterse a bañar para que no hagan un atascadero, ¿verdad? Por toda la casa. Dense esos minutos. Un exfoliante, como le dije a mi amigo, date una talladita en los pies. Tener sus productos para tallarse a los pies para que no se les vean los cuadritos en el talón. Ahorita que es verano y que traemos sandalias, ahí sí, hay que cuidarnos los taloncitos. Todo el mundo de Guadalajara trae sandalias, se ven preciosas. A mí me encanta ver que todas las damas utilizamos sandalias, es un concepto muy femenino, todo el mundo luce los pies, que se nos vean bonitos. Sí. Claro, así como nuestras manitas bonitas, nuestros piecitos de princesitas, para que nos veamos muy contentitas. Entonces, vamos a utilizar estos productos sin que sea toda la gama de productos, pero sí podemos tenerlos. Si tú tienes una piel con acné, ten tus productos para combatir tu problema. Ten siempre un peróxido de benzoilo, ten un producto que te ayude a controlar esa grasa, ten tus tónicos astringentes. Estos jabones especiales para el cutis graso, si no, no lo van a lograr. Es combatir todos los días. Y si tu piel está padeciendo de desnutrición o de vejez, porque nos está llegando la edad, ten tus productos para que todos los días combatas ese problema. Todos los días. Todos los días comemos, ¿verdad? Todos los días nos bañamos y nos lavamos los dientes. Todos los días vamos a combatir el efecto que no queremos en nuestra piel. Todos los días envejecemos. Ay, lamentablemente, chilo. Eso no para. Eso no lo podemos detener. Entonces, ustedes lo tienen esos productos. A mí, en mi manera de opinión, el más importante sigue y seguirá siendo el bloqueador solar. Es la parte medular de nuestro tratamiento. De cualquier tratamiento, entre manchas, entre fotoenvejecimiento y evitar el cáncer. Yo pienso que es el producto líder cosmético que todo mundo debe de tener. En la opinión de mía y me imagino que también en la de tu opinión. Sí, yo también estamos súper de acuerdo. Siempre, no podemos vivir sin el bloqueador solar. No podemos salir de casa sin el bloqueador solar, a veces aunque no quisiéramos, ¿verdad? Entonces, para eso es. Carlita dice, para confirmar si también dan masajes linfáticos. Pero sí, si dan masajes linfáticos, no hay ningún problema, con mucho gusto. Este, oigan, y gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, déjenme separar tres ganadoras para estas tres microdermabraciones que vamos a regalar el día de hoy. Y son María Luisa Loera, María Guadalupe Cuevas Lara y Verónica Mezco. Son las personas que ganaron el día de hoy estas tres microdermabraciones que les regalamos. Favor de comunicarse a Cosmetomédica para que hagan su cita al 3630-1414. Repito, 3630-1414. Nos va a dar mucho gusto poderlas atender. Que lleve su INE para... Sí, que lleve su identificación para que no tengamos ningún problema. Donde quiera, siempre que vayas a reclamar un premio, este, te pide tu INE. Y te van a pedir tu INE. Y a todas las personas, la mejor recomendación de veras que sus servidores, la doctora Consuelo, les va a dar es, usen su bloqueador solar. Con la cara limpia, con la cara sucia, si no alcances, con la cara maquillada, la cara desmaquillada, como sea. Pónganse bloqueador solar. Es la mejor, el mejor aliado hasta para envejecer. Claro. Sí, así es que es de todos los días. Y que, obviamente, que sea de la marca Cosmetomédica, pues es una garantía para todos. No, porque además tenemos variedad, tenemos en color, sin color, o sea, que es un blanco. Sí. Hay otros que vienen en un colorcito. Y no es que sea un maquillaje. No. Pero por lo menos te deja un matiz, cierto matiz, que ya no te queda blanco, blanco, ¿verdad? No, y a mí sí me gusta con color, porque muchas veces no nos vamos a maquillar, pero nos protege la cara y nos da cierto color. Exactamente. Y aquí tenemos un bloqueador mineral que está estructurado como si fuera techo de cemento. Así es, esa es la estructura. Muy buen. Muy buen producto. Recomendado, la verdad, para todos ustedes y que nos encanta compartirlo también con todos ustedes. Sí. Así es que ya lo saben, nosotros continuamos en este programa. Viene la doctora Xochitl, ginecóloga Xochitl Ramos, que me encanta. Vamos a platicar ahorita con ella y, bueno, las personas que ganaron que hablen por teléfono para hacer su cita. Sí, ahí las esperamos y, pues, yo me retivo. Nos vemos el próximo viernes. Les recuerdo que empiezan los cursos de cosmetología. Muchas gracias. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.